¡Hola, hola! Es Liselio Hurtado y no soy quien para decir que está bien, pero todo esto comenzó con un sueño. Tengo un deseo ardiente de apoyar a Realtors que tengan las mejores herramientas y una vía para ahorrarles muchísimo tiempo. Voy a compartir con ustedes cada lunes las herramientas que me han funcionado y me hubiera encantado tenerlas cuando comencé. Sé que hay mucho mercado allá afuera y no quiero guardarme nada. No quiero que queden secretos. Quiero compartir contigo para ir to the next level.